Hola mis queridos cincuentasticos, bienvenidos al canal Hoy empiezo mi vídeo tomándome una tacita de té Ya sé que esta tacita realmente es de café Pero todavía no tengo y me voy a tener que hacer con una especial para té Porque me estoy haciendo una aficionada Y ahora os explico por qué ha sido esto Bueno seguro que muchos de vosotros ya conocéis el té matcha Todos sus beneficios, todas las cosas buenas que nos aporta para nuestra salud Para nuestro organismo, para nuestro bienestar Mental, bueno, montón de cosas que yo realmente Tengo que confesarlo, las desconocía Y bueno pues gracias a que contactó conmigo Esta página que se llama, os la dejo por aquí Match and Co, espero no pronunciarlo mal Pues gracias a esta página pues tuve la oportunidad de enterarme Y siempre me gusta aprender cosas y me gusta lo que aprendo Compartirlo con vosotros, aparte de ofreceros el producto Por supuesto que esto es una colaboración Pero yo sí que es verdad que no hago ninguna colaboración que no considero interesante Os digo la verdad, recibo muchísimas propuestas de colaboraciones que rechazo Pero lo primero que hago siempre que me ofrecen colaborar es Meterme en su página, investigar un poco y ver si realmente la cosa me interesa Y aquí lo que leí me interesó y mucho Ya os digo que lo primero que hice fue Entrar en la página, el diseño es impecable, involuto Las fotografías preciosas y la forma en que lo explica me gustó mucho Porque lo pone, pues como yo digo, como yo decía en el trabajo Explícamelo como si fuera para tu hijo pequeño O sea, explícalo bien, con sencillez, sin palabras de estos extraños Pues así lo explican todo Súper, súper bien Que lo puede entender cualquier persona Y leí cosas que dije ¡Guau! Por supuesto que me interesa Así que les escribí diciendo ¡Sí, sí, sí, sí! Me interesa, me interesa Bueno, empezando por que yo desconocía lo que era el té matcha Sí que lo había oído hablar Había oído que había muchísima gente que es súper aficionada Que lleva toda una ceremonia Que si el batidor de bambú Todas las cositas que lo envuelven a toda esta cultura Y yo dije Pues quiero saber qué es esto Y lo primero que hice fue informarme Esperad, que quiere salir Lucas que está aquí Mirad Ha oído a Hugo y ahora quiere salir Un momentito La primera cosa, por supuesto, es saber qué es este té Aquí lo tengo mezclado con leche A ver si lo veis Sería, pues, matcha latte Lo que yo he hecho aquí ahora mismo, ¿vale? Y ahora os enseñaré cómo lo he hecho Que me ha aficionado Y todas las mañanas cuando me levanto Me tomo una tacita Y me está encantando Además, cuando he descubierto la diferencia que hay Entre tomar café y tomar este té matcha Los beneficios que aporta Llevo tomándolo como 10 días o así Y tengo que decir que desde el primer día hasta hoy Le he ido cogiendo el truquillo Porque también pone que al principio Como que el sabor Es un sabor nuevo para mí Diferente Y al primer día no me disgusto nada Incluso sin endulzarlo con nada Es un sabor dulce Pero poco a poco Bueno, me he ido enganchando Y ahora no puedo pasar sin él Y es que también estoy en un momento Que lo necesito Porque como veréis ahí en imágenes Estoy en pleno apogeo De que ya sabéis lo que es un cambio de casa Y en una casa como la mía Que tengo trastos por todas partes Pues el proceso de quitar De recoger De llevar De traer De mudanza Etcétera Pues me viene muy bien Esta relajación que me produce Porque ahora os explicaré Un efecto que tiene Que es justo lo que yo necesito Que es Estar enérgica Pero a la vez Estar en calma ¿Cómo se explica eso? Pues ahora lo voy a explicar Bueno Voy por partes que ya sabéis Que esto de simplificar No es río Lo primero Yo dije ¿Esto qué es el té matcha? ¿Qué es un té verde? Porque yo lo veo verde Vale Pues sí Efectivamente es un té verde Pero es El té verde Más Top Digamos ¿Vale? O sea De entre todo el té verde Se escoge Las mejores hojas Las que tienen Más cantidad de clorofila Yo lo voy a explicar Para andar por casa Si ellos lo explican bien Yo todavía lo explico En un lenguaje más Por lo que yo he entendido Recolectan las hojas Y les quitan el tallo Las venitas Lo dejan totalmente La parte verde O sea La parte del tallo Y de las venitas Las quitan Eso Se muele Muy finito Muy finito Muy finito Y lo someten A un proceso de vapor En fin El proceso hace que En ese último momento Adquiera ese color verde Tan característico Que es Su carta de presentación Digamos Lo que le diferencia Y ese verde tan potente Que podéis ver En algunos grados Porque No solo El té matcha También lo puedes encontrar En otros lugares En supermercados y tal Pero es verdad Que Dependiendo Del colorido Y dependiendo De muchos otros factores De donde proviene De como ha sido Su fabricación Adquiere unos grados U otros Todo el té que venden En esta página Es de grado ceremonial Que es el Digamos El más Superior Y que es apto Para ser tomado Con agua solamente Porque es el que se utiliza En las ceremonias Que hacen en Japón Y Bueno pues A mí me han mandado Uno Que es El digamos De iniciación Que es el 100% Orgánico Bueno pues Explicado un poco Cómo se obtiene Este té Os voy a decir Las propiedades Que fue lo que me enamoró Yo cuando me puse a leer Su alta concentración En antioxidantes Que ayuda A regular El metabolismo Que ayuda A quemar Grasas Que nos ayuda En la memoria Esto me va a ir muy bien Yo de hecho Mira desde que lo estoy tomando Me acuerdo mucho más de las cosas De hecho esto me lo he estudiado Y os lo estoy diciendo O sea que algo Algo ha hecho Algo ha hecho No estoy tan dori Soy un poquito menos dori Y una cosa que me pareció Súper interesante Es que con él Alcanzamos un estado Que llaman De calma alerta Es un estado Parecido al que se consigue Haciendo el yoga En la meditación Y esto Parece un poco Contraictorio Pero no lo es Porque contiene Por una parte Cafeína Que nos mantiene Enérgicos Y nos mantiene No fatigados Y a la vez Contiene L-teanina Que lo que hace Es lo contrario Que te calma Y que te reduce La ansiedad Por tanto La combinación De los dos Imaginaos Es como cuando tú dices Me gustaría Un chico Que fuera Así Un poco canallita Pero a la vez Que fuera buena persona Que es difícil de encontrar Yo lo tengo Yo lo he encontrado Y por eso Me lo dejo escapar Pues es lo mismo Porque Es ese puntito intermedio Que es En donde está La verdadera virtud Es decir Que te mantiene Activo Vigoroso Energizante Pero no te tiene No te crea ansiedad Estás calmado Pero a la vez Enérgico Es que eso es Lo más Y a mí eso Me llamó mucho la atención Y digo Yo esto Tengo que probarlo Y fue Una de las cosas Que leí Que más me llamó la atención Porque no solamente Mejora nuestro organismo Sino también Nuestra mente Y luego también Leyendo testimonios Que decían Uy he notado Que las digestiones Las hago mejor Que no tengo tan hinchado El vientre Todo eso me interesa Porque yo no sé A vosotras Pero a mí Me pasa Que hay cosas Que cuando hago la digestión Me noto muy hinchada Y os digo Que desde que lo estoy tomando He notado Que hago mejor Las digestiones Estoy muy contenta La verdad Es que estoy muy contenta Y encima Que con el tiempo Vas notando más Y más Y más cosas Aunque yo os lo expliqué En la página Lo tenéis súper bien explicado Todos los beneficios Que os he dicho Y muchísimos más Porque tiene muchísimos Pues yo que sé Desde previene el mal aliento Porque por la clorofila Te ayuda también Con las caries Previene enfermedades Fortalece nuestro sistema inmunológico Así que Estos resfriados Estas gripes Igual Vamos a librarnos de ellas Si estamos haciendo Nos estamos cuidando Haciendo deporte Y haciendo Una buena alimentación Todavía Tomando el té Nos ayuda a acelerar Ese mecanismo De quemagrasas Por tanto Nos va a venir súper bien En eso Es que Todo Todo lo que tiene Es bueno Porque tiene Mogollón de antioxidantes Y de vitaminas Así que Lo recomiendo totalmente Yo todas las mañanas Como os digo Me lo tomo Voy a echar un traguito Me he convertido En una enamorada Y no es coña Ni es Que lo estoy haciendo De paripé Por la colaboración No Es que es verdad Es que si no Ya os digo Que yo Soy muy sincera Y si algo no me gusta No me gusta Y si me gusta Pues quiero Compartirlo con vosotros Pero nos ayuda también En la retención de líquidos Que eso nos viene Fenomenal Así que bueno Todas estas cualidades Y muchísimas más Yo os recomiendo Que visitéis la página Que os la dejo Por aquí Porque viene súper bien Explicado todo Y no solamente os dice Reduce la ansiedad Y tú dices Vale, genial Pero por qué Y te explica por qué Entonces Yo les dije Que me mandaran Un set Porque tienen diversos sets Como vais a ver ahí Y elegí Un suplemento Que también tiene suplementos Que son maravillosos Ahora os lo voy a explicar Lo que me mandaron Y para qué sirve cada suplemento Y también me mandaron El serum Que el serum Es una pasada Si leéis las reseñas Es genial Yo cuando leí Una señora decía Yo he notado Que se me han quitado Las arruguitas de expresión La luminosidad De la piel La suavidad Que reduce los poros Las líneas de expresión Yo dije Este tiene que ser mío Así que le dije Ay, si me mandáis el serum Y me mandáis un suplemento Que cogí el skin card Que es para la piel también Desde dentro Y el té Bueno, os voy a enseñar Lo que recibí Bueno Me llegó este paquetito La presentación Me pareció fabulosa Súper bonita Y venía colocado De tal manera Que me parece Especial Para hacer un regalo Ya pensando en navidades Creo que podía ser Un buen regalo este ¿Vale? Después os voy a dejar Mi código de descuento Para que lo utilicéis Por si lo queréis probar O regalar Mirad lo que traía mi set Traía por un lado El batidor este de bambú El suplemento skin card El té para principiantes Que es este Orgánico 100% La cucharita medidora Y El ansiado serum Que me está volviendo loca Lo estoy utilizando Mañana y noche Y es fabuloso Me encanta Y ahora os paso a hablar un poco De cada una de las cosas El tema de los suplementos Podéis encontrar en la página Varios suplementos Lo de los suplementos Si que lo tengo que mirar Porque los nombrecillos No me salen ¿Vale? Uno es el skin Skin cure Que es el que me pedí yo Que es para reparar la piel Desde el interior Luego tiene el hair And nails Que es el para reparar cabello Y uñas Y el hiner cure Que es para El bienestar intestinal Y luego tiene El facial glow El serum Que ahora os hablaré de Bueno En el que yo me pedí ¿Por qué me lo pedí? Bueno pues lo vais a entender Rapidísimamente Mirad lo que pone aquí Aquí no me ha llegado la memoria Que ya no me ha dado tiempo A estudiar tanto Pero vamos Que si me lo estudio Lo digo Porque ahora como ya Tomo de marcha Tengo mi memoria más activa Bueno Repara la piel Desde el interior ¿Vale? Mejora radicalmente La hidratación La firmeza Y la elasticidad De la piel Desde el interior Contiene una mezcla única De probióticos Específicos Para la salud De la piel Además de Colágeno Ácido y alurónico Matcha Y vitamina B2 Muy importante Está testado En el laboratorio Sin químicos Sin gluten No testado en animales Es vegetariano Y sin efectos secundarios El colágeno tipo 1 Elastina y ácido y alurónico Que contienen skin care Provienen De la membrana de huevo Una fuente vegetariana Para prevenir el envejecimiento De la piel Promoviendo la hidratación Y la elasticidad Además el colágeno También beneficia Tus huesos Y articulaciones Luego vienen Los probióticos La clave para una piel sana Bueno esto de los probióticos Yo cuando lo leí Digo si suena muy bien Pero que será Y por lo que he estado leyendo aquí Os voy a hacer un resumen Es que no me gusta leerlo Porque me parece que leerlo Es un poco monótono Yo creo que explicándolo Así en palabras sencillas Lo podéis entender Pone aquí Que un 50% de nuestro organismo Está formado por bacterias Lo que tenemos que tener Son bacterias Pero buenas Son bacterias vivas Que metemos en nuestro organismo Bacterias buenas Que se van a poner a trabajar ¿Para qué? Para quitarnos las manchas Para quitarnos las arrugas Para mejorar la elasticidad De nuestra piel Y esto el té Lo contiene a mogollón Así que una buena inyección De probióticos Nos va a hacer estar Cada día más fantásticas Y mirad Esto es muy interesante En un estudio de consumo De terceros 50 mujeres participaron Y 46 quedaron muy satisfechas 95% dijo que había mejorado su tono El 86% que había aumentado La elasticidad en su piel Y el 90% redujo Sus líneas de expresión Ay madre mía Yo dije Pero como no me voy a pedir esto Trae para acá el bote Y ya llevo Bueno pues eso Desde que lo tengo Me tomo dos capsulitas Todas las mañanas Con un vaso de agua Y mirad Que lozana que estoy ¿Me notáis algo? Esto fue una de las cosas Que me trajeron Luego como os digo Hay otros Que bueno No os voy a dar toda la chapa Pero hay otro para las uñas Y otro para el tránsito intestinal Súper interesantes todos Por último Lo que me venía también Era el serum Este serum Como ya os digo Es la bomba Un serum súper potente Que contiene ahí Un cóctel de vitamina C Y de antioxidantes Que bueno Va a lograr que nuestra piel Este más luminosa Ya sabéis que la vitamina C Potencia la hidratación La luminosidad Que inhibe también Una enzima Que es la que nos produce manchas Es decir Que la mantiene a raya Esa enzima Para no tener manchas Por tanto Súper importante La vitamina C Es buenísima Siempre que veáis Que alguna crema O serum Lleva vitamina C Es altamente recomendable Y luego Lleva una enzima Que se llama Niacinamida Creo Algo así parecido Y esta enzima Ayuda a regular El sebo Para minimizar Los poros Bueno Para lo que es El aspecto de la piel Vamos Que es una combinación Súper potente Y no tiene ninguna pega Así que yo con el set Estaba encantada Y probé a hacerme Mi primer té Tengo que decir Os voy a decir Como hice el primero Me lo hice Con leche Si tenéis leche De soja O de avena Leches de estas vegetales Sale buenísimo Pero podría ser también Con leche animal No pasaría absolutamente nada Pero bueno Los que seáis vegetarianos Lo podéis hacer Con leche de avena O simplemente con agua Pero yo para iniciarme Preferí con la leche Y me tiene totalmente enganchada ¿Cómo se hace? Bueno pues yo puse Nunca cito a hervir el agua Disculpadme si lo hago así Lo hice un poco Estilo Me la cargué Porque era la primera vez Lo que grabé Lo grabé tal cual Como veis estoy abriendo Y todo el botecito ahí ¿Vale? Bueno pues El Con el Puse el agua a calentar Y Cuando estaba hirviendo La dejé reposar un poco Porque no lo tenéis que poner hirviendo Tiene que estar caliente Como a 75-80 grados Más o menos Que no hierva Ya sabéis que el agua hierve A los 100 grados Pues un poquito Caliente Pero sin hervir Y la mezclé Con la cucharadita Que con el medidor Este medidor es buenísimo Pero si no tenéis Pues una cuchara normal Pequeñita Pues más o menos La mitad de una cucharita Serviría Porque ya veis Que es una cantidad muy pequeña Lo echas en una taza Para hacerlo Coger una taza grande Porque ahí vais a tener Que batirlo con el batidor Y entonces Eché el agua Un poquito Primero Y lo mezclé Con el batidor de bambú Y el batidor de bambú Es que me parece precioso Buenísimo Me encanta el bambú Y me encanta este batidor Que tiene Esas tiras Que son también De bambú rizado Queda precioso Es muy bonito Estéticamente Y aparte Pues conseguimos Esa espumita Tan característica Tienes que estar ahí Venga dale que te pego Yo creo que no lo hice Muy bien la primera vez Porque yo he visto vídeos Que le sale mucha más espuma Pero bueno Todo será cuestión De ir aprendiendo Y te tiene que quedar Con burbujitas pequeñitas Las grandes no Cuando ya te salgan Burbujitas pequeñitas Ya tienes hecho Tu temacha Y está preparado Para que le añadas O bien más agua O para que le añadas La leche que a ti te apetezca Así que Una vez en el tazón Ya lo puedes poner En tu tacita Y empezar a probarlo A mi me encanta Cuando me levanto Por la mañana Siempre sabéis Dar un paseo Por mi jardín Así que Ahí me veis Con las pintas Que llevaba recién levantada Y probando Mi temacha Puedes elaborar Un montón de recetas Que en la web Las tienen todas Muy bien explicadas Y si echáis un vistazo A la web Las tenéis todas ahí colgadas Aquí os dejo Un poco de pasada Todas las que iban apareciendo Y bueno En Japón se utiliza mucho Pues para hacer Los mochis Hacer muchísimas recetas Porque Bueno pues Son amantes De las grandes propiedades Que tiene este té Bueno Y yo creo que ya os he explicado Así un poco por encima A mi lenguaje De tú a tú Como el que me gusta a mí Yo no soy experta Ni técnica en nada Pero sí que me gusta Aprender día a día Cosas nuevas Y yo creo que He conocido esto He tenido la oportunidad De probarlo Llevo poco tiempo Como os digo Pero pienso seguir Porque Me gusta Los beneficios que tiene Y además Lo necesito en este momento De mi vida Si habéis visto por ahí Las imágenes Que está todo Manga por hombro Porque estoy Pues eso Veréis que el salón Está vacío Porque ya hay Algunas cosas Que ya no están En fin Poco a poco Estamos haciendo El cambio A la otra casa Y me viene muy bien En este momento Relajarme Con mi té Y compartirlo Con mis cincuentásticos Así que os dejaré En la cajita De información La página Para que piquéis allí Y vayáis Y os dejaré también El código de descuento Para que pidáis Lo que os apetezca Y echéis un vistacillo Que son cosas Muy interesantes Si no me notáis Que estoy como más relajada Sigo con mi energía Pero He alcanzado La calma Como si estuviera Haciendo yoga Y meditación Os quiero gratis ¡Gracias!